¡Fuerza, dale! ¡Fuerza, dale! ¡Fuerza, dale! ¡Fuerza, dale! Buenas, Míster, feliz año. ¿Cómo ha visto al equipo de la Vuelta de la Honor a Cereza? Hola, buenas, feliz año. Pues bien, trabajamos la semana anterior, después del día 24, hicimos un trabajito principalmente aspectos condicionales durante tres días y se está trabajando bien durante la semana. Vemos a los jugadores muy enganchados, con muchas ganas de retomar la competición y afrontamos el partido del lunes con el mayor entusiasmo posible. ¿Se hace raro eso de que el partido se juega el lunes? Sí, porque además enganchamos fiestas, está el parón, los entrenamientos son en días un poquito más irregulares, cambia un poco el formato de la semana, pero bueno, nos adaptamos. Es verdad que es un poco extraño, porque va a ser la semana un poco cambiada, pero realmente importante es que se esté entrenando bien y que tengamos claro que tenemos un partido en Burgos, que es de la máxima dificultad y que tenemos que hacer las cosas muy bien para tener la opción de ganar los tres puntos. ¿Qué es pena de ser Burgos? Ellos vienen, creo, después de tener sensaciones positivas en su último enfrentamiento. Era muy importante para ellos romper una dinámica negativa, fueron capaces de ganar en el difícil campo del Celta B, lo hicieron, creo que hicieron un muy buen trabajo a nivel defensivo, ya digo, sensaciones muy positivas. Seguramente les habrá servido para trabajar con mayor optimismo en este parón de Navidad y quizás lo hacen más peligroso. Les va a dar seguramente seguridad para afrontar. Ellos tienen ahora a nosotros en casa, luego reciben la ponferradina. Estamos convencidos de que van a ser una oposición grande. Buenas, míster. También preguntarle en el Burgos. Hay dos jugadores que fueron aquí por la brada, Diego Cervera hace dos temporadas y Yao que ha estado dos temporadas. ¿Cómo son de peligrosos o qué peligro tienen siempre los ex? Suelen serlo ya de por sí, además hablamos de dos buenos jugadores, sobre todo en el caso de Cerverono, que está muy contrastado en la categoría, un jugador veterano, uno de los mejores delanteros de segunda B, que te garantiza un número importante de goles durante el año. El año pasado se aprovechó el Mirandés. Es verdad que este año no está haciendo mucho en Burgos, pero es un delantero con el que hay que tener la mayor cautela. Trabajaremos durante la semana o estamos trabajando también para poder contrarrestar el poderío que él tiene. Y Yao, pues, jugador distinto, sin la experiencia de Cervero, pero que también les puede aportar velocidad, sobre todo, y desequilibrio. Nos pregunta Marco de Goyanes por los fichajes de época de mercado invernal. ¿En qué se debe reforzar y en qué posición? ¿Cómo lo ves? Estamos trabajando con Melgar, con la gente del cuerpo técnico, pero está tan próximo el partido, ya me conoce, creo que la atención tiene que estar en eso. Estamos trabajando, intentando hacer movimiento. Es verdad que dependen en gran parte de las salidas que demos para poder incorporar. Nuestra idea es incorporar al menos un jugador que pueda sustituir a Kero, que sea un extremo principalmente, y a partir de ahí también estamos mirando otro par de demarcaciones, pero bueno, ese es un trabajo que nos guardamos un poquito más la información, pero principalmente no distraernos. Estamos trabajando, seguramente habrá novedades en los próximos días, más pronto que tarde, pero no me gustaría quitarle ni un ápice de atención a lo realmente importante que es el partido del lunes. Sí, ha tocado un calendario raro. Veníamos de dos salidas Celta-Beya-Darbe, teníamos de por medio el partido contra la Ponferradina, ahora tenemos otras dos salidas por final de calendario y principio de calendario de segunda vuelta. Y es importante, creo que independientemente de lo positivo de nosotros a nivel deportivo en las últimas semanas, creo que es una prueba también para nosotros, porque el equipo está consiguiendo muy buenas cosas en casa, con muy buenos números, con muy buenas sensaciones, con alguna goleada incluso de por medio. Vamos a ver si somos capaces de hacer esto como visitantes. Creo que a nivel de, un poco como reto personal, al margen de las obligaciones o las responsabilidades que tenemos, afrontarlo para ser capaces de ofrecer un rendimiento similar. Lo he comentado durante la temporada, he intentado a lo largo de mi carrera como entrenador pues no separar esa actitud respecto a cómo afrontamos los partidos como local y cómo lo hacemos como visitantes. Estamos más que nunca en esa tesitura, en esa pelea y vamos a ver si somos capaces de hacer esto bueno el lunes. ¿Entra un nuevo año, míster? ¿Qué le pides al año? Hombre, si termina como ha terminado este anterior, pues ojalá, para mí 2018 ha sido muy bonito, por muchas razones y, bueno, al 2019 hay que pedirle sobre todo que tengamos salud y a partir de ahí que los méritos que los tenemos que hacer nosotros, que nos ganemos con nuestro buen trabajo, esa recompensa, ese fruto deportivo y vamos a intentar trabajar para eso. La afición se está organizando para Salamanca, siempre, por supuesto, y si pueden estar algunos en Burgos que también lo hagan. Es muy importante, ya lo hemos visto en los partidos aquí cercanos de Madrid, hemos notado mucho el calor de nuestra gente. Siempre digo lo mismo, pero es verdad, no nos acompañan mucho, pero sí que son ruidosos. Ojalá algún día sea mucho y ruidosos. Agradecerles en ese sentido a aquellos que nos quieren ayudar. Venga, gracias.